Música 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 En mi corazón, por no haberte creído, se siente ofendido. Y hoy veo el camino hacia Arantán, no puedo ya nada remediar, pues el tiempo va a pasar, me sigo enamorado, pero tú vamos a honrar. Y ahorita mi duda fue pasar, ¿quién es el que me hizo escapar? Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso, como nunca en el celular. Y ahora hay que llorar, y ahora hay que llorar. En mi corazón, por no haberte creído, de cuarenta años que me pueda llorar. Y ahora, y ahora hay que llorar. Y ahora hay que llorar, y ahora hay que llorar. ¡Gracias!